... Buenas tardes Dicho que me acerque mucho al micrófono Vamos a ver Se oye, ¿no? Pues como cada año pues estamos en este acto iniciando la andadura de la Feria del Libro de Palma del Río Este es uno de los principales eventos culturales que celebramos año a año y la Feria del Libro tiene una característica esencial en Palma es que rara vez la celebramos en el mismo sitio y en la misma fecha se han dado estas circunstancias y en esta ocasión pues estamos en este en este marco nuevo y en ese entorno en el que se han instalado los stands de la feria y en esta fecha que por otra parte a mí personalmente me parece que son las más apropiadas que son las más cercanas al día del libro como sabéis se celebra en el mes de abril y en casi todas las ciudades en casi todos los pueblos pues la Feria del Libro se celebra en torno a la primavera mes de abril mes de mayo en fin salvo un rosa de sesiones no hay ninguna regla pues nada este año como hace ya pues creo que son cuatro o cinco que ya se está convirtiendo en tradición que iniciamos esta feria la Feria del Libro anual con un reconocimiento un pequeño reconocimiento a alguna persona alguna entidad o algún grupo de personas que cumplan dos características fundamentales una que tengan una relación estrecha con la educación porque también es tradición que la Feria del Libro ya desde muchísimos años tiene una una relación muy muy directa con el mundo educativo en nuestra ciudad de hecho las primeras Ferias del Libro se celebraron en el Instituto Antonio Gala fue una Feria del Libro escolar y posteriormente hubo bastantes años en que se celebraron tanto en la Casa de la Cultura como aquí en el antiguo Salón de la Casa de la Juventud y se celebraban fundamentalmente de cara a los colegios eran los los colegios los grupos escolares los que estaban invitados y se acercaban y al estar en sitios cerrados pues la población en general no acudía menos de un tiempo a esta parte pues se ha visto también la posibilidad de celebrarla más de cara a la calle pero sin olvidarnos de esa función educativa que yo creo que no debe de perderse y la otra característica que tiene que cumplir esta persona que se homenajea o que se reconoce es una relación estrecha también con la cultura que menos que si hablamos de una Feria del Libro que lo que intentamos es fomentar el amor a los libros es fomentar el gusto por la lectura que conlleva también el gusto por la cultura por disfrutar de la cultura en general pues que esa persona o esa entidad tenga esa doble relación educación y cultura y yo creo que la persona que tenemos hoy con creces ambas condiciones y por eso pues tanto la Junta de la Rectora del Patronato de Cultura donde se trató este tema como también la comisión que está formada por los libreros y las editoriales que participan en la Feria del Libro pues también opinaron que era una persona totalmente idónea y sobradamente merecida de que se le hiciera este reconocimiento espero que sea un éxito y que los libreros y editoriales vendan y que nosotros pues disfrutemos de esta feria Buenas tardes muchísimas gracias por estar aquí y acudir a esta presentación y también al homenaje que llevamos a dar a Francisco Godoy de hoy agradeceros a todos vuestra presencia y si me permitís también tanto especial a dos concejales que están aquí el concejal de Cesario y también Ana gracias por acudir a este evento y deciros que el contexto en que se desarrolla efectivamente la Feria del Libro en el que yo creo que desde todas las instituciones estamos obligados a fomentar la lectura de libros y también a fomentar la cultura en general por eso es bueno que el Ayuntamiento que haga este tipo de actividad con la Feria del Libro en torno al día 23 de abril el día del libro y el día del fallecimiento de Cervantes casualidad también del mismo día de fallecimiento de Cervantes que ambos coinciden digamos con los mayores representantes de la literatura anglosajona como Cervantes y el mayor representante de la literatura hispana como es Cervantes porque realmente son casualidades de la historia en este caso en el cual hay personas que se digan como el caso de la persona que realizamos el homenaje yo quiero agradecer también a todas las personas que colaboran desde técnico personal de mantenimiento tanto del Ayuntamiento como de todas las personas que aportan su crédito de arena para que esto sea una realidad y por supuesto también a los libreros las editoriales de Palma y las personas que publican que a lo largo de estos días van a hacer las presentaciones de su libro es verdad que en Palma del Río últimamente está habiendo bastantes publicaciones muchas publicaciones y buenas publicaciones de muchísimas personas que se digan al tema de escribir de todo tipo desde ensayos novelas y yo creo que es bueno reconocer el trabajo que desarrollan y también desde el ayuntamiento pues agradecer los candidatos que están llevando a cabo por parte del evento importante central de este día pues está dedicado a una persona bien sabéis que continuamente hemos dado un homenaje tanto a proyectos a programas a personas que son relevantes y que merece la pena reconocer por un valor que aporta a la sociedad y completamente a Palma del Río fundamentalmente se centra en actividades relacionadas con la educación y con la cultura y por supuesto también con la relación de publicación de libros hoy tenemos una persona que yo creo que a todos nos une desde luego a todas las personas que estamos aquí el reconocimiento de su trabajo de su trayectoria ya lo que todavía puede dar mucho de decir porque es joven porque estoy pensando en jubilación y cosas de esas pero todavía es que el año 56 fue un año de cosecha determinada por eso es el año que ha sido la persona que damos homenaje y en realidad quiero comentar que por su trabajo su labor en los temas relacionados con su compromiso fundamental con la educación compromiso con la educación y con la cultura en la ciudad de Palma del Río y en la educación general en los colegios es una persona que empezó como estudiando o estudió magisterio y especializado en ciencias sociales y educación o física y fue muy pronto cuando empezó a trabajar me contaba que sus contratos se lo hicieron cuando estaban precisamente en el secuestro militar bueno yo creo que los jóvenes no se acuerdan de esas cosas pero la secuestión el servicio militar a mil popularmente y es fue cuando realizó el contrato inmediatamente después de terminar el servicio militar de conseguir la huelga como se decía pues empezó a trabajar empezó a trabajar en el curso 78 o 79 y además en Posam cerquita de Palma después pronto ya cogió la plaza definitiva en Cangada de Rabalán también en la aldea de Fuente Palmera y posteriormente se trasladó ya por el río después del transcurso al colegio público cénica aquí hay muchos profesores y profesoras que estuvieron trabajando y además se llevó a cabo y ya continuó en la parte experimental que se hizo con la reforma de la educación de la educación general básica en aquello entonces donde el colegio público cénica pues desarrolló un trabajo experimental bastante importante y bastante interesante y hubo una serie de profesores y profesoras muy comprometidos con la educación y por supuesto muy comprometidos con modernizar la educación a todos los niveles y en ese equipo en ese grupo pues tuvo nuestro amigo Francisco Rodoy Ruiz quien conjuntamente con el rector conveniente lo hizo un gran trabajo después pasó al instituto a trabajar y el instituto estuvo en el departamento de geografía realizando su trabajo también hizo labores de secretaría también en el Cénica y luego después también ese departamento también publicó cierta unidad de didáctica cuatro dudas de didáctica que elaboró concretamente una relacionada con el Islam otra con la Europa feudal y también otra dedicada ya un tonal dedicada más al entorno de Palma del Río como era el recinto aborrellado de Palma y también el antiguo hospital de San Sebastián antiguo hospital de Palma de Río nuestra persona que merece y recibe el homenaje realmente pues ha tenido también un trabajo no solamente dedicado en el colegio en la escuela o dedicado también en el disfruto sino también fomentando la cultura fomentando la cultura en la ciudad de Palma estuvo en el consejo escolar municipal también hay personas que todavía están en el consejo representando al colectivo de profesores y también el patronato de cultura la relación más constante que hemos tenido desde el ayuntamiento todo el mundo personalmente pues hemos tenido la relación con él siempre tanto del instituto como del colegio cénica encuesta educativa que ha tenido y lo conocemos creo que lo conocemos desde antes también en actividades deportivas que un gran deportista siempre ha sido y amante del mundo del deporte pero concretamente en el ayuntamiento de Palma del Río ha tenido un protagonismo importante y sigue teniéndolo puesto que dos órganos como puede ser el consejo escolar municipal es de máxima importancia ya que coordina muchos de los aspectos que se desarrolla en el consejo escolar de cada uno de los centros educativos y también utiliza apoyo a las programaciones y apoyo fundamentalmente también en los días lectivos todos los días que son digamos de vacaciones etc. y por supuesto en el patrón de cultura Francisco lo doy si me permite también decir PIC y como todos lo conocemos y como cariñosamente también le llamamos pues y responde exactamente continuamente ha hecho un trabajo de aportación y un trabajo crítico no es tan bien o sea no sé nada las cosas con mucha crítica ante todo y realmente pero también con muchísima aportación en la cosa yo creo que con su tonte personal por su porque Francisco Godoy tiene gran capacidad técnica tiene una gran capacidad profesional pero fundamentalmente aquí lo que se reconoce también al margen de ese pilar importantísimo es su compromiso el compromiso con la sociedad el compromiso con las personas sabedor de que la educación es un gran pilar en el que se configura la sociedad y que más allá de transmitir conocimiento o de investigar ese modo conocimiento también la escuela o el centro educativo supone una fuente creadora de imaginación también de creatividad pero también de valores en eso eso es fundamental para la configuración de una comunidad para que una comunidad realmente sea justa y una comunidad sea realmente de corporidad de progreso y sobre todo de global es importante el trabajo Francisco que ha realizado y por eso nosotros hoy desde el Ayuntamiento le vamos a hacer un reconocimiento entregándole una estatutilla que sabiendo que ha diseñado Pepe Lora y que yo creo que ya algunos la conocéis porque la hemos entregado en muchísimas ocasiones y representa una persona leyendo un libro básicamente porque el libro es relajación es conocimiento y también se puede encontrar mucho en el libro y realmente en esta estatutilla pues expresamos nuestra presión por un lado pero también el reconocimiento al trabajo a la logón que me ha ocurrido que ha hecho Francisco todo el futuro porque Francisco muchísimas gracias por tu trabajo que me ha ocurrido que me ha ocurrido que me ha ocurrido me ha ocurrinlo por las que me ha ocurrido que me la voy a permitir y me voy a permitir que lea una palabra, que prepara y que procura no salir, porque si no es como no yo se lo hago peor. Buenas noches, quiero que mi primera palabra sea de agradecimiento hacia aquellas personas que han interesado en mí para ofrecer esta distinción en el marco de la Feria del Libro, distinción que recibo en base al cariño con el que se me ofrece. Mi desarrollo personal ha venido íntimamente unido a la vida profesional. El Magisterio me ha ofrecido numerosas puertas culturales que he tratado de aprovechar, haciendo de ellas reflejos de mi quehacer docente. La cultura en general y la de nuestra localidad en particular, entendida como creación individual y colectiva, resultado de un bagaje arrastrado desde épocas remotas, me interesa conocer. Tras comenzar mis primeros pasos docentes en Posadas y obtener destino definitivo en Cañada del Rabalán, llegué al Colegio Seneca en el año 1983. Formé parte a lo largo de siete años, junto con compañeros y amigos, del Plan Experimental para la Reforma del AGB. En esos años, trabajamos en equipo de forma interdisciplinar. Nuestras instituciones de gobierno local, nuestros críos, las huertas, el folclore y nuestro patrimonio histórico fueron algunos de los centros de interés trabajados. Transmitir valores, conocer nuestro patrimonio, cuidarlo y defenderlo, han sido una constante en mi labor como docente. A un guardo, los originales de mi primer cuaderno sobre el recinto amurallado, elaborado de forma manuscrita y usando una máquina de escribir eléctrica que me facilitaba el área de cultura a través de Antonio León Villa. La aparición de las nuevas tecnologías me llevó a la autoformación en busca de un programa que me permitiese ofrecer el material pedagógico a los alumnos de forma más atractiva. Es así como he llegado a elaborar dos unidades didácticas interactivas basadas en nuestra ciudad, el recinto amurallado y el antiguo hospital de San Sebastián, que son trabajadas por mis alumnos todos los cursos. Me tocó participar de la constitución del Consejo Escolar Municipal, que comenzó su reunión en la Casa de la Cultura. Fueron los miembros de este órgano colegiado educativo quienes me nombraron representantes en el Patronato Municipal de Cultura, participando en sus reuniones como vocal en favor de mantener y mejorar las programaciones culturales. En el año 1992, participé junto con un grupo de personas unidas por el interés de la defensa y protección del patrimonio de Palma en el nacimiento de la Asociación Sasso Ferrer, a la cual deseo que siga aportando iniciativas y actividades que contribuyan en la formación de nuestros paisanos. Palma del Río ofrece una programación cultural mensual que se desarrolla desde enero hasta diciembre y donde tienen cabida el teatro, la literatura, la música, el flamenco, las exposiciones y conferencias. Del mantenimiento y fortalecimiento de estas actividades somos responsables de todos, los palmeños y en general, las asociaciones culturales y el Ayuntamiento o el Patronato Municipal de Cultura a la cabeza. Y en primavera, este año y en el mes de abril, la Feria del Libro. La Feria del Libro es la fiesta de la Biblioteca Municipal, de las editoriales, de las librerías y también es la fiesta de los lectores. Una sociedad que lee es una sociedad más culta y por tanto más libre, más crítica y más fuerte en sus convicciones. Y qué duda cabe, la búsqueda de esa sociedad debe ser un objeto de los programas de nuestros coordinantes. Me produce una gran alegría comprobar que son bastante los escritores e investigadores que nos ofrecen sus trabajos a través de unos estupendos libros puestos a la luz por pequeñas editoriales. El pueblo que conoce su historia es un pueblo con formación cultural y por ello, mi agradecimiento a los historiadores que investigan épocas de Palma poco conocidas y que hacen aflorar a lo largo del año, celebrando con cada publicación una fiesta del libro. Quiero ser extensiva en mi gratitud a la librería de Palma por no echar el candado a los locales en estos tiempos difíciles y por colocar en los escaparates las últimas novedades. Y también a las editoriales que con inquietud, ánimo y esfuerzo económico ponéis a nuestro alcance los libros. Participamos hoy en la inauguración de la Feria del Libro 2015 de Palma del Río. Manifiesto de nuevo que me siento muy agradecido por la distinción que me ofrecéis y deciros que a través de mí estáis dignificando ante la sociedad palmeña a toda la profesión educativa con quien quiero compartir este carácter. Ya finalizo animando a toda la persona a acercarse a los stands que con tanto cariño han montado las librerías y editoriales, a coger un libro entre las manos, a ojearlo, y premio abuelo de su importe llevarse a la casa con la predisposición de que ese libro le va a pasar muy buenos ratos de lectura. Muchas gracias. Aplausos Aplausos